Comparan Ariana Grande con Inel Conde en su nuevo video. Muchos de los cibernautas se dieron a la tarea de encontrarle parecidos a famosos que no tienen ningún parentesco entre sí, y una de las comparaciones que más se vio en los últimos días fue la de Ariana Grande con Inel Conde, pues muchos usaron de pretexto el peinado de la cantante estadounidense para encontrarle similitudes con la cantante y actriz mexicana. Sin embargo, las publicaciones han subido de nivel luego de que Ariana lanzara el video de la canción Seven Rides, ya que muchos se han dado cuenta de que su parecido con Inel podría ser 100% real. En esta canción, la intérprete estadounidense hace un breve repaso por algunas de las cosas por las que pasó en los últimos meses, por ejemplo, su ruptura con el comediante Pete Davidson, que sucedió hace unos meses. Además, este sencillo es el primero con el que la cantante incursiona en el mundo del trap, un género musical que se ha convertido en tendencia en los últimos tiempos y que ha llegado a grandes festivales como Coachella. En fin, el video está muy bonito y todo, pero las personas no pudieron evitar comparar a Ariana Grande con Inel Conde, y obvio lo hicieron con grandes publicaciones, de esas que nos tienen pegados al celular y muertos de risa. Algunos ya hasta la bautizaron como Ariana Conde, y otros más ya se imaginan cómo se verá la joven Ariana cuando el paso del tiempo le pase factura. Para nuestro día, Carla Muliet.